Calle Melancolía Bueno pues de este disco recargado Tu sonrisa Adelante Para Elías Cambias mis pies por alas Y las mañanas que me regalas se vuelven largas No existe noche, no importa nada Cada que ríes das luz y calma Cantas y mis oídos se abren y todo queda en silencio por un ratito Me hundo en tus ojos y mis latidos Van procurando cuidar cada uno de tus pasitos Cambias los enojos y el insomnio por caricias Si me siento muerto juro que me resucitas No puedo creer lo fácil que es ceder Si me pide algo tu sonrisa Cambias los enojos y el insomnio por caricias Si me siento muerto juro que me resucitas No puedo creer lo fácil que es ceder Si me pide algo tu sonrisa No puedo creer lo fácil que es ceder Si me pide algo tu sonrisa 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 Gracias.